Lo he conseguido. El amor ha llegado a todos los lugares de la tierra. La paz es inevitable. Mira lo que ha pasado aquí. Pues bueno, hemos visto que mucha gente, de la gente cercana a la gente, está aprendida, ¿no? Ahí vemos a Malmano, que ha puesto a más de diez o de diez. Malmano, Malmano. Malmano. Entonces, este... Cariño, ya se pasa el micrófono, porque no dejo de hablar, hombre. No sé. Sí. Hola. En Europa, hemos matado, pero matado, durante siglos, a una de las virtudas y pobladoras. Hay una expresión que se llama el caldo del quisme. No sé si la gente lo conoce, pero el caldo del quisme es que cuando un monarca se ha rotado, un monarca. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes tanto? ¿Por qué te ríes tanto? Estás enamorada. Lo he conseguido. Lo he conseguido. He llevado el amor. A los mismísimos infiernos. Gente mala también sabe amar. Es que no los veis. Le salen corazoncitos y te quiero. Por 48 horas. Por todos los lados. ¿Qué? ¿Eh? Nadie se puede ni siquiera imaginar quién es así. Se sabe que tiene peligrosidad porque las ratas empiezan a correr. Y las ratas están todas las ponzoñas. Ponzoñas. ¿Sabes lo que es la ponzoña? Lo que te ha picado a ti y no te ha salido. Te has quedado con el aguijón y por eso te duele esta vida. No, no, no. Aquí risa falsa, no. Estamos en mi canal. La gente se ríe porque sí. Ya hablé lo que hiciste de otra personita. Cuando he entrado he visto que estabas hablando de algo y me lo puedo imaginar. ¿Cómo se ríe? Sí. La madrugada ha sido intensa. La madrugada ha sido intensa. ¿Qué decís? Se supone que los de ahí son el arte del ego y ella. Mírala. Mírala. ¿Cuál es tu deporte favorito? Dinamita para los dos. Dinamita para los pollos. Yo te entiendo. Este no lo entiendo. No lo entiendo por qué pasan estas cosas. Estamos en YouTube y luego se quejan de mí de qué hago el ridículo. La gente se mete conmigo. Yo juego en otra liga. Aprende a hablar. Que no sabes nada de argot español. El mamá no. El mamá no se está metiendo en un lío. El mamá no se está metiendo en un lío a todos. Ya puserás sin como nos queráis llamar. Es la última. Mi vida, no dispares con la metralladora. Eso no te debe decir. Mi vida, no dispares con la metralladora. No se está metiendo en un lío a la UCI. Como UCI. Sí, ahí no nos parece. Como UCI. ¿Verdad? Así es, este... Esta es la triplice, o sea, ustedes están en la misma línea que me da la vida esencial. Como el sabiduría. Como si hubiesen consumido una cantidad de sustancia, presuntamente, porque... Nosotros ya... Ya se cambió la... Ya se acabó la guerra en este tanto tiempo que ya se... Ya vuelve a casa vieja con un grato. Pero qué guerra. La guerra la tienes tú y la tenéis vosotros. O sea... Yo no tengo ninguna guerra con nadie. Ya estamos en la división de la cultura. Ya he hablado. ¿Dónde vais a acabar cada uno y dónde va a terminar todo esto? Un montón de críticos. Ya he hablado. Si no sé ni por qué grabo este vídeo. No te sabe echarle una risa. Ya de quién es su posición y conveniencia, pero estamos todos los contentos y nos estamos tocando bien. Entonces, no es decir, que como... Estén ahí en su casa, la gente presenta ahí a la gente que se acabe de por qué no la calman, o le dan algo para que se cambie o que le quiten el azúcar. Porque si se toma tanto azúcar, el stress se irruñiga. A la que le tienen que quitar el azúcar y los dos no es esa tu novia. No te lastimaste. No te lastimaste. Son fuertísimas. Yo tengo el corazón palpitando como una patata frita. Es que oír tu risa, oír tu risa es como decir, esa risa es de verdad. Que cada uno tiene su risa, ¿no? Antisrol, les voy a gustar esta película que me guste. La verdad tiene la simbología. La vamos a ver Mariján y yo que no lo habían visto, pero yo creo que vamos a empezar a verla el día de hoy. ¿Cómo se va a decirla? ¿Qué más lo haces por el rey y la vida de Don Quijote? Lo que también me hacía. A ver, sí, sí, sí. ¿Qué sabrás tú, Don Quijote? Sí es que está no en mi liga, así es que soy principiante, coño. 300 cursos de España y cuando llegas al mar, ¿qué haces? Sale volando, tendrá que frenar, va a 300 en velocidad punta. Por todo el tren es de alta velocidad y ¿por qué no me ayudas a mí? no me ayudas a tener en la comodidad de los trenes de Europa? Es que no nos ha hecho la de móvil o navegar en la web. Yo soy muy confusable porque tú ya me habías comentado algo y que se ven aquí públicamente. ¿No te he hecho? No me he hecho. No me he hecho. Además, para el presidente que pone en el hígado, el treno, que no la puede ser en televisión, o sea, que solamente las pueden tener en el cine. O sea, hasta eso se lo duran. que el tren no va que al mismo tiempo es como si estabas una entrada al cine. O sea, es una cosa increíble. Yo todavía... Pero se nota que el del sistema Navicarmo, ¿tú no te das cuenta cómo promocionas todos los pilares del sistema? A ver lo que vas a decir ahora. Te acuerdas del tema, ¿por qué te acuerdas del tema? Si es que solo hay que oíros. Yo tenía que... 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 Oye, y este... Si... No necesito estar ahí en el teléfono. Yo veía que se iban, por ejemplo, a Francia, y a otros... A otros países... 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 Solo es eso. Y el otro también. Hay gente que me cae mal. No... Sí... A otros países... No soporto. Le dirías que cambiaste de canal. Lo he visto en directo. Lo quería volver a ver. Y os digo... No grabéis estos videocursis. Soy de la brigada anticursi, el anticupido. No es que no crean el amor. Es que aquí se ve una relación de conveniencia. A distancia. Más te valera en vez de empezar a vapear Maricarmen... Por la cuenta que te trae... Que se te va el humo por donde no quieres... De... De... Sí, Altenejo dice así, como si lo... Lo supliese perfectamente. Mira. O sea, graba este vídeo. Graba este vídeo. Para que se acabe la guerra. Me he mantenido callado mucho tiempo. Dejaros. Dejándoos ahí. Vuestras tontumbas. Cuando me habéis echado de todos vuestros chats, me habéis bloqueado. Carmen, tengo unas capturas tuyas por aquí. Que las puedo enseñar en cualquier momento. Son unas capturas de un directo que hizo Prometana hablando de mí. Y entonces tú dices aquí unas cosas muy malas. Tú dices aquí unas cosas muy malas. Y el neodemonio también. ¿Quién sabe así? Si es que de verdad, con gente como vosotros, macho, si yo a veces me lo planteo, ¿no? ¿Por qué me caéis tan mal si os acabo de conocer? Que hija lleve toda una eternidad esperando a encontrar gente con vosotros otra vez. Y deciros que estoy tan lleno de amor que el miedo se ve desde afuera. Porque dentro de mí una pequeña luz de la intensidad de la luz con la potencia de una central nuclear es el amor que tengo dentro. Y nada lo puede. No me engañéis. a mano espero que estés bien. Los locos en el manicomio como nosotros apuntamos eso en el manicomio. pero los locos en la calle no se juntan en el manicomio se juntan en la calle. Mamá, no ten cuidado. Estas cosas que habla alter ego de tal y de cual y esas cosas que dices tú tristes ojos si no te ven mi amor triste y caída a luz de mi atardecer quería acontecer en el elixir de los tiempos la templanza como para perseverar de manera constante en mi meta decir que más allá es el tiempo que hago que hace que llevo en esta vía metido salir del año 1791 y he estado viajando en el tiempo todo este tiempo ahora decidme lo que quiera es un poquito roedores de lo que ven no te crean y de lo que no ven de lo que ves que no ven no te crean a ver cómo van los torturitos que sois empalados 7 después un año y ya sigue pasando la morga con los contados que existen que nos metáis con un némesis que la protejo porque me cae de puta madre que todo lo contrario somos otros me caes como el culo vamos 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 2 2 2 3 2 2 y no se va a encontrar la realidad y todas las tortuguitas ya es y el juego pero no hace tiempo estate quieta, Carmen pues estás un poco nerviosa o sea, lo estoy yendo yo soy el único o eso que hace así o sea, voy a intentar imitarla, ¿vale? y voy emocionada y de repente te saca la noticia y cuando te le está dando dices estás muy nerviosa estás muy nerviosa está muy nerviosa hasta el tipo este la verdad oye, nuestras noticias nos informan ya nos hablamos un montón de chamos ¿verdad? que yo me he y ahí sí que tenemos la que a favor de ases sí es una comunidad una comunidad participantes positivos a menos y asesinos y así pero no porque por ahí animo a menos si usted lo conforma no tiene ninguna obligación ni nada bueno, pero no el video del alcajero y el video del alcajero y el video del alcajero es un estante y la motivación lo lleva hacia la gnosis es una gana y se trata de la gana y se trata de la gana y se trata de la gana de la gana y se trata de la gana y cuando vuelve así y cuando hace sí y cuando el cuchillo así de voy a tocar el blues de los chapuzers el blues de los chapuzers bien este era el blues de los chapuzers gente mala donde los haya mala sombra malvajío bien quise decirle yo al tiempo que me dejase una tregua cinco minutitos más la cámara sigue grabando bien sabe Dios que esa gente mal les hubiera valido haber desaparecido aquel lugar donde se extingue el universo ya lo dije solo hace frío y vacío ni una sola luz de un candil vayamos contando había una señorita que se abrió un canal que se llamaba señorita cerra en inglés ponía una fotito de la pobre cerdita esa de los teleñecos que nada tiene que ver quien hubiera sabido la tormenta de mi desfachatez que nunca salí de la droga que la droga se metió dentro de mí que difícil es mover ficha cuando tienes todas tus aristas limadas como los artistas quiero ver el sol de un nuevo amanecer en mi mañana sonriente cada día tenga leo caliente por favor comunidad iluminada María del Carmen no me denuncie usted esto solo es una broma no se lo tome a mal gusto pero me ha sonado raro que en directo esta tarde estuviese viendo como se corteja un chico y una chica y no era chico chica si viceversa era youtube para que quieres la tele si tienes el youtube y si te cansas puedes ir a ver a Raúl quien hubiera querido el sol de mis amaneceres haberte dicho que me morí en tus placeres que le rompí el grito al cielo y le dije vale la tormenta para que deje de caer hoy me siento en la sombra de los sabedules sinceros me dicen Raúl de los Raúles el más grande es donde lo subo artista polifacético por un tubo quiero contarles a todos que esto es una cuestión interdimensional que estamos hablando de todo el verso y el multiverso que tenemos que sentirnos y cualquier probabilidad triunfadores ese es el misterio de mis galardones me sobran las medallas los colófonos quiero decirle al tiempo misterio como un idea iluminada alter ego no se lo tomen a mano me pongan una querella por lo penal tengo todos mis papeles en regla soy loquito de atar soy un loco saludable para la sociedad muy creativo inversivo no se mete con nadie no comete ningún delito aún sin saberlo hace todo al delito él dice que quiere vivir feliz y que solo le falta que le den a su niña y a su pan mundial para cenar y que te la pongan esta noche en la mesa la rosa linda de tus amaneceres que más hubiera querido que tenerte a mí toda mía en esa noche sincera en la que pude perder la vista al aguacero que me perseguía y en esa vida por Dios y en esa vida por Dios que en esta muerte me quedo que ya no me vuelvo a acordar ni por un pelo de lo que fui antes de ayer quiero contarle al viento que ha empezado a cambiar que se ha empezado mi cuerpo a parecer a ese ser que siempre quise ser ahora tengo todo lo que quiero voy con salero barro mi frutero me compro una guindilla me las como con cocido que yo mismo lo hice que ricos macarrones con alquite mis pájaros están cantando y no me estoy sofocando más me hubiera valido morir en la eternidad en aquel beso en aquel primer beso que te pedí que me diste en mi boca después de que con tus dedos tocas en mis labios y mira que te tuviste que poner respingones y no te costó te toqué toda la nalgona que bien me supo ese beso mi amor y que todo todito todo todo lo que me queda por vivir lo cambio por estar esta noche contigo ahí queda esta flor mi niña viene el amor se ha extendido la tierra se ha salvado hay amor en todos los lados la gente se ama se quiere se respata ya no se disparan metralletas quien no hubiera sabido de las artistas de las teatretas que esto tan rico hubiera salido lo vamos terminando Raúl el vídeo se va a acabar la cámara bola graba 25 minutos y nada más no sé cuándo llevaremos creo que más de 20 puede que esté en luz indiferente tenga algo que ver con el final de mi tempestad así le venga a decir al cielo que más por lo que siento que ya se me ha olvidado hablar en racional que si quieres te lo digo cantando señor abogado venga usted a defenderme que esta señora de armas tomar no estoy amenazando no me quiero meter en líos con lo judicial de verdad que yo tengo mucho con los médicos que también te hacen mucho hablar y hacen muchas preguntas que hacen llegar al de desconsuelo te hacen llorar gracias